Compañeras y compañeros integrantes de esta Comisión de Edilicia, agradezco la presencia de todas y todos. Les doy la más cordial bienvenida a esta sesión del diario de la Comisión de Edilicia de Planeación para el Desarrollo Humano Rural y Habitación Popular para el Prío Constitucional 2021-2024 con fundamento en el artículo 56 del Reglamento para el Funcionamiento Interno del Ayuntamiento Constitucional de Carabajal, Misco. Solicito al Secretario Técnico que le dé lectura de la propuesta del siguiente orden en el mismo sentido, se le pide que en términos de lo dispuesto por la fracción 2 del artículo 74 y 76 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Carabajal, Misco, tome asistencia y verifique la configuración del cólum legal. Muy buenos días a todos y a todos los presentes. Como solicita la siguiente, la otra lección del orden del día, que se propone cualquier documento. Número 1, lista de asistencia. Número 2, declaración del cólum legal. Número 3, lectura y en su caso aprobación del orden del día. Número 4, lectura y en su caso aprobación de la minuta de la acción ordinaria de la comisión, se alegrará el día 16 de mayo del 2023. Número 5, informaciones de turnos recibidos. Número 6, lectura y en su caso aprobación del dictamen del acuerdo número 274, que tiene que ver con la propuesta para que se incluya el concepto de actividades extractivas del barro en el catálogo municipal, lectura y en su caso aprobación del dictamen del acuerdo 377, que tiene por objeto realizar las acciones conducentes para la restauración, organización y recalzamiento de la planta alta del mercado Francisco Silva Romero, ubicado en la planta de la acción dositos de la meta alta del dictamen del precisobulante. Número 7, asuntos varios. Número 8, traducる y establecimientos de la próxima sesión. Antílова, lectura y en su caso aprobación del recorrido. Comandace muy rare en su caso visitante. en el siguiente sentido. Regidora Ocal Célio Guadalupe Salán Villacuá. Presente. Regidora Ocal, en la región de Montal de Vercia. Presente. Regidora Ocal, en la región de Montal de Vercia. Regidora Presidenta, en la región de Montal de Vercia. Presente. Le informo, Presidenta, que en el contexto se encuentran cuatro gobernadores de esta obra en El Centro. Muchas gracias y en tal virtud de conformidad a lo establecido en el artículo 56 del reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, se declara coro legal para sesionar y se declaran valios los acuerdos y trabajos que en esta sesión se realicen, siendo las 11 horas con 11 minutos del día 27 de junio del 2023. Para continuar con el punto 3 del orden del día, se somete a consideración de ustedes, compañeras y compañeros regidores, la aprobación del orden del día, por lo que en votación económica les pregunto si lo aprueban. Aprobado. Para el desahogo del punto número 4 del orden del día, que tiene que ver con la lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el día 16 de mayo del año 2023, les pregunto si en votación económica se aprueba omitir la lectura del acta y en su caso la aprobación de la misma, ya que fue enviada a sus correos para su respectiva revisión. ¿Y por lo que se ha hecho el otro orden del día? Para el desahogo del punto 5 del orden del día, que tiene que ver con la información de turnos recibidos, les comunico que recibimos a esta comisión el turno 686, que tiene por objeto determinar los límites territoriales entre los municipios de Traquepaque y El Salto para que en su oportunidad celebre la propuesta con el Congreso del Estado y el número de turno 689, que tiene por objeto se proceda a la aprobación de las disposiciones de observancia general, que tiene por objeto establecer los criterios, lineamientos y procedimientos para la afectación y concesión a favor de personas jurídicas con funciones de representación ciudadana y vecinal, de bienes municipales clasificados como áreas de cesión para equipamiento y vialidades del municipio de Tornal, Jalisco. Esa la vamos a trabajar con la Comisión de Reglamentos y Justos Constitucionales. Ajá, se fueron los dos turnos que llegaron. Y para el desahogo, el punto número 6 del orden del día, que tiene que ver con la lectura y en su caso aprobación del dictamen con el número de acuerdo 274, que tiene por objeto de la propuesta para que se incluya el concepto de actividades extractivas del barro en el catálogo municipal. Bueno, en este también tuvimos una mesa de trabajo anterior, las áreas técnicas mandaron los dictámenes y evidentemente no contamos ni con el recurso ni tampoco contamos con las maquinarias, o sea, es una muy buena propuesta de la regidora Marta Lismendi, pero no contamos con lo que se necesita o se requiere para su propuesta. De igual manera, el turno 327, que era realizar las acciones contundentes para la restauración, reorganización y relanzamiento de la plata alta del mercado Francisco Silva Romero. Esta iniciativa fue presentada por el regidor Villareal. De igual manera, no contamos con el presupuesto y aquí la regidora Celia en una mesa de trabajo nos informaba que ya se le estaba dando un mantenimiento que evidentemente al municipio no le correspondía porque no tenemos, ahora sí que nada que avale las escrituras ni mucho menos del mercado, ¿no? Entonces, el mantenimiento se le está dando, pero evidentemente no es factible hacer la remodelación. ¿Alguna? Ok, a ver, pero nada más una pregunta. La pasada administración por parte, creo que fue de la escritura rural, se bajó un recurso y se se etiquetó ahí, entonces como, o sea, lo que tú dices de que las escrituras, porque yo recuerdo que ya se etiquetó, ¿no? No, pedimos en patrimonio la información y evidentemente, igual ahorita se los hago llegar, ahorita se los pido a mi secretaria, nos informó el director de patrimonio que no se tienen escrituras del mercado, que apenas se está trabajando en ello, pero no, adelante. Este, buscamos los antecedentes en el registro público y en patrimonio, porque en patrimonio no había nada, y lo contamos nosotros con la certeza todavía jurídica, pero los fuimos a la común para el efecto de emitirle un título de propiedad a favor del ayuntamiento. Ya se aprobó en la común y ahora nada más falta que se haga la inscripción de la cuenta de la inscripción por la propiedad. Y ese recurso que nada más sería, lo que sí había comentado, alguien en la mesa de trabajo anterior, que ya se habían hecho algunos trabajos desde la administración pasada, sí, que fue en temas internos, o sea, más directos, tuve dinero, le metieron, sí, le metieron drenaje, porque no tenía. Ajá, fue lo único que se alcanzó a hacer, no sé cuánto se le invirtieron, la verdad es que no recuerdo, pero sí, fue recurso estatal, digo, por eso. Probablemente directamente a los comerciantes, que no sea directamente a la propiedad o al ayuntamiento, pero sí se quedaron en la mesa de trabajo hacer investigación de los recursos que se habían etiquetado, del padrón que debe de tener, porque dicen que ya se estaban bien basados con el padrón, y después del padrón ya, y nosotros nos quedamos con el tema de presentar ya el título de propiedad de inscripción o en la mesa de público. Es que se hizo la donación de inscripción, pero no se ha formalizado, entonces el recurso no podemos tomar hasta que no sea formalizado y reeditado jurídicamente, sí lo tenemos a través de un contrato, pero no lo tenemos jurídicamente reportado, entonces, así es son muchas propiedades de la municipio, y lo hemos estado presentando en el mes para la repasación, la administración se formalizó, y así están varias propiedades que estamos organizando la administración administrativa, por ejemplo, hay bases públicas que también están en esa situación, escuelas, escuelas, en las delegaciones a la mitad, cuando el delegado se convirtió a hacer todo ese procedimiento, la escuela, la delegación y la plaza, porque no hay ningún problema. Así es. Acá no lo van a dar a la guerra. Sí, 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 es lo que está pasando en el mercado. Sí, por ejemplo, ahorita, como se convirtió en los pines que intervendamos la plaza, pero la plaza es elegido, entonces no podemos meter dinero a regalarlo. Recuerdo que que el gineo ya colda... No se puede... Me da la reglintación Por eso que está pendiente ese turno, para que nos accedería así, y la conclusión se podría ir a sentar porque el comienzo de fecha ya se ha ido bien, para el desahogo el punto 7 del orden del día que tiene que ver con la presentación de asuntos les pregunto si alguno si queda en desecho si, ah no, apenas es cierto es verdad, apenas nos voy a mandar a votación, tanto el acuerdo 274 como el 327 si es así, favor de levantar su mano ambos turnos se desechan, perdón, gracias por la observación para el desahogo del punto 7 del orden del día que tiene que ver con asuntos varios ¿alguien tiene algún asunto, Mario? respecto a lo octavo y último punto del orden del día referente al señalamiento del día y la hora de la próxima sesión de la comisión se deja abierta la convocatoria siendo las 11 horas con 19 minutos del día 27 de junio del 2023 y será por concluida la presente sesión muchas gracias 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 Ya me busco, lo que pasa es que ya lo vamos a cerrar y quiero comprar una, mi esposo trae un centra y quiere que tengamos el centra en pago para sacar una camioneta, una camioneta chiquita, pero como estoy parada de alguna forma, me cobran empresaria de impuestos, que me sale un rato al 16% del IVA y son 40 mil pesos. Gracias.